Este es el libro de Amos, capítulo 5 y versículo 18. Hay de los que ansian que llegue el día del Señor. Señor, ¿saben cómo va a ser para ustedes ese día? Será día de oscuridad y no de luz. Quiero comenzar dándole toda honra y gloria a Yeháhuo B'Hashim, Yehoshá, B'Hashim R'Kadosh. Yeháhuo siendo el nombre del Padre y Yeháhuo el nombre del Hijo. Si pueden recibir eso o no. Solamente el electo va a recibir eso. Primero, que el electo viene siendo de las 12 tribus de Israel. Estos llamados morenos, nativos americanos, latinos. Y también los israelitas que están dispersos por las cuatro esquinas de este mundo. Que se andan mirando como los empíos. Como las otras naciones. Pero ellos vienen de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Ok, ustedes llamados morenos y latinos. Ok. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Ok. Y los ancianos también. Ok. Que siguen enseñando a Israel la verdad de las escrituras. Ok. Y gobernando a Israel. Ok. Si ustedes pueden recibir eso o no. Esta lección nomás es para ustedes indios. Que les gusta todavía celebrar costumbres paganas. A días festivos paganos. Ok. Que no tienen nada que ver con la Biblia. Ok. Y por eso Jehová Hashim Yahshai los va a destruir a todos ustedes. Porque no toman en serio las escrituras. El primer mandamiento de Jehová Hashim Yahshai es que no tengan a otros dioses. Y ustedes llamados latinos. Ok. Es lo primero que ponen. Ponen a piedra y madera para otros dioses. Y yo sé que ahorita vienen los días festivos. Onde todos andan allí celebrando a su Guadalupana. Todos ustedes ya están marcados. Si no se arrepientan. Están marcados a muerte. Ok. Y es una muerte justa. Porque ustedes como sus antepasados. No quieren acercarse. No quieren obedecer las palabras de Jehová Hashim Yahshai. Este es Eclasiástico. Capítulo 18. Versículo 20. Y lee. Antes de ser juzgado. Examínate a ti mismo. Y cuando Dios te pida cuentas. Te perdonará. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Alright. Yo ando haciendo esta lección. Porque yo sé. Que es un pecado tener a ídolos. A estar adorando a ídolos. Ok. So. Ando yo teniendo ídolos. Enfrente de mí. No. So. Los ha tenido antes. Si. Antes de venir a esta verdad. Si. Tenía ídolos. Man. Ídolos. Puede ser. Estos dioses. Man. Puede ser el dinero. Puede ser tu esposa. A las mujeres. Man. Un equipo. De fútbol americano. De béisbol. No importa. La gente tiene muchas idolatrías. Man. Ok. Y ahorita. Muchos de ustedes. Indios. Man. Su ídolo más grande. Es Isaú. Idón. Versículo 21. Antes de caer. Enfermo. Humíllate. Y cuando peques. Arrepiéntate. Y es lo que anda pasando. Man. Ustedes piensan. Que no están enfermos. Man. Pero están bien enfermos. Y ustedes no se quieren arrepentir. Hay. Hay. De ustedes. Que siguen en esos caminos. Man. Y que no se arrepientan. Man. Porque. Cuando. Yeháu. Y. 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 a cada cual su merecido y es lo que va a venir y ustedes no piensan de eso y estas lecciones también son bien edificantes para los hombres que andan entrando a la verdad ok no más porque ando haciendo esta lección no más es para para dos tercios también es para aquellos que en sinceridad andan buscando y todavía andan aprendiendo ok este es jueces capítulo 10 versículo 10 entonces le pidieron ayuda al Señor y le dijeron Dios nuestro hemos pecado contra ti pues te hemos abandonado y a borrar a falsos por adorar a falsos dioses y el Señor les contestó ustedes fueron oprimidos por la por los egipcios los los amorreos los amonitas los filisteos los osidoníos los amalacitas y los maediamitas pero cuando ustedes clamaron a mí yo los salvé a pesar de eso ustedes me han abandonado por ir a adorar a otros dioses así que yo no volveré a salvarlos vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos y es lo que viene ok el tiempo de la angustia de Jacob viene muy rápida más rápida de lo que ustedes piensen ya ya estamos a la puerta de estos tiempos y ustedes siguen adorando a estos dioses a estas imágenes a estos ídolos piedras y madera ¿qué dice que en esos días que vienen que vayan y busquen a sus dioses a ver si esos pedazos de madera y piedra que no que tienen ojos y no miran que tienen nariz y no huelen que tienen boca y no pueden hablar que tienen manos y no pueden a a tortillar las manos que tienen patas y no pueden caminar a ver si esos ídolos los van a salvar a ustedes hay de ustedes en ese día va a venir bien enojado su enojo va a ser tan grande que también los profetas de antes dijeron ¿por qué estás tan enojado? ¿qué te hizo los árboles y el mar las aguas que todo andas destruyendo? ese enojo que tienes tan grande que va a destruir todo mal él viene a destruir todos estos reyes no viene con compasión solamente viene a salvar el electo y a dos tercios de ustedes los va a matar igual como Isaú y Dom igual que estas otras naciones los va a destruir a ustedes vamos a proverbios capítulo uno versículo este es por proverbios capítulo uno versículo veinticinco y lee al contrario han rechazado mis consejos no han querido recibir mi corrección ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia ya me burlaré cuando estén muertos de miedo cuando vengan sobre ustedes temores y problemas desesperación y angustia con un torbellino que todo lo destruye ese día me llamarán pero no responderé me buscarán pero no me encontrarán pues despreciaron la sabiduría y no y no quieren honrar al señor no desean recibir mis consejos desprecian mis correcciones pues sufrirán las consecuencias de su conducta quedará hartos de sus males intenciones a los inexpertos los mata su falta de experiencia y a los necios los destruye su despre despreocupación pero pero el que me presta atención vivirá en paz sin temor de ningún peligro es lo que va a pasar en ese día ustedes piensan que es un juego ahorita pero espérense que llegue que comiencen esas destrucciones que comience esa guerra mundial que es profetizada que va a pasar a ver si en esos días cuando y saúl y dom lleguen a sacarlos de la casa a ver si sus dioses los van a ayudar se van a burlar de ustedes porque rechazaron la corrección porque rechazan lo bien porque aborrecen el bien y le dan preferencia al mal le dan preferencia a todo mal en este mundo prefieren de ser aparte de este mundo con y saúl y dom en vez de separarse en vez de ser santos este es isaías capítulo 10 versículo 3 que harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas cuando vean venir de lejos el castigo hay quien acudirán pidiendo ayuda en donde dejarán sus riquezas que van a hacer en ese día cuando nada los puede salvar cuando todo lo que ustedes han trabajado y no tengan nada de trabajos para el señor a ver si sus riquezas de este mundo los va a salvar también es jeremías voy a terminar este es nomás un video y que sea edificante al electo es un video porque ya vienen otros días de celebraciones a otros dioses y ustedes dos tercios andan bien contentos celebrando a otros dioses pero así cuando él llegue cuando llegue esa destrucción quédense así celebrando esos días paganos y a otros dioses no vayan a aclamar en ese día porque él no les va a dar la cara él no va a darle esquina sino que él los va a rechazar a ustedes en ese día este es Jeremías capítulo 2 versículo 28 y lee judá donde están los dioses que te hiciste tienes tantos dioses como ciudades pues que vengan ellos a ver si pueden salvarte cuando te llegue la desgracia y ahí es bien las palabras de son directas so hay de ustedes que no quieran seguir los caminos de hay de ustedes en ese día que miren a sus hijos se han matado enfrente de ustedes cuando les quiten el trabajo porque no quieren seguir el sistema porque no saben cómo actuar en ese día cuando la gente que no tenga trabajo comiencen a meterse a sus casas para quitarles y robarles la comida hay de ustedes en ese día cuando sus mujeres sean violadas en las calles porque días de nobleza vienen y si no están caminando y buscando la salvación es pura destrucción que viene a ustedes pero con eso quiero dar toda alabanza y gloria doble honores a los apóstoles los ancianos de la gran piedra de molino ok y también a misericordia para los hombres que andan poniendo su vida ok en riesgo andan arriesgando su vida por el evangelio de eso es que en sinceridad están haciendo el trabajo y en verdad con eso quiero decir shalom y igual a bababababah